Muy buenas chicas, muy buenas chicos Atentos a la siguiente noticia Antes que nada, os recomiendo ver las dos noticias anteriores a este canal Porque os va a gustar Os va a gustar y sobre todo el proyecto de Lea Que tiene una pinta espectacular Y atentos porque lo que viene a continuación es algo que a mi me pone los pelos de punta Porque siempre que se habla de D-Ringcast Es una consola que a mi me cautivó en su momento Me sigue cautivando simplemente escuchar el nombre Y este proyecto, Project Dream, me pone los pelos de punta Y la verdad es que le voy a seguir la pista muy de cerca Es un proyecto que quiere revivir D-Ringcast Un grupo de fans quieren continuar el legado de la consola de Sega Recordemos que Sega lleva ya 15 años fuera del mercado de las consolas Después de grandes éxitos en los 90, D-Ringcast Que fue lanzada en 1999 Supuso la última incursión de la marca en este mercado Desde entonces, una buena parte de sus fans ha estado reclamando a la compañía Que vuelva a sacar una consola Y esto, pues puede estar más cerca gracias a Project Dream Compuesto por un grupo de fans de Sega Quieren que la empresa Pues logre recuperar su grandeza Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ayudándoles con el diseño de una nueva consola Que se llamaría Dreamcast 2 Para la cual han hecho estudios de mercado Incluso creando maquetas que estáis viendo en otra pantalla Y esperan que la compañía se anime a ayudarles y complete el trabajo ya iniciado Tal y como explican Algunos miembros de Project Dream Dreamcast 2 aspira a complacer tanto a los amantes de lo retro Como a los que esperan una consola multifunción El sistema sería capaz de reproducir juegos antiguos de Sega Y nuevos títulos A la vez que ofrece servicios más actuales como Twitch o Netflix El grupo ha pedido el apoyo de Sega Pero es consciente De que se trata de un proceso muy difícil Y también dice tener otros recursos para llevarlo a cabo Por si acaso esto falla Ahora solo queda esperar Y a ver si la compañía de Sonic decide prestar atención al proyecto o no Yo de por favor Sega Préstaselo Tiene muy buena pinta Esto puede salir bien Y la verdad Pues me gustaría Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao